y bueno amigos seguimos compartiendo en esta mañana así como se ve todas las columnas ya hemos plantado ya está todo en una sola línea así como se puede ver así como hemos visto esta vida estamos seguimos avanzando aquí están amarrando todo lo que diga cementación y como se ve en pleno amarrar todo lo que diga cementación como vemos en este momento pues así así como podemos ver amigos en este siempre tenemos que amarrar en cada en cada cruzada que va amarre tenemos que estar bien amarrado así como podemos ver que está amarrado todas las vigas tienen que estar amarrado para que soporte así no cruzada tanto para lo contrario y no que va no si así vemos amigos y así vemos todas las vigas y de acá podemos ver son varias vigas cruza de recto tanto los costados parte centro y así va cruzándonos todas las vigas aquí también igual ya hemos pasado ya otro otro así como se ve esta parte y lo que nos faltaría es este acá este de acá nos falta una viga así como se ve y esta viga nos faltaría así como vemos sigamos avanzando y así socialmente vamos a avanzar amigos los voy a compartir con cada ustedes una vez que esté llenado luego haremos lo que es sobre cimiento y luego de tabequería de ladrillos un ladrillo que vamos a levantar no y así quiero compartir con ustedes amigos en esta obra que estamos haciendo suciadamente y ahí está la obra aquí está la obra espero les ha gustado este vídeo que estoy haciendo para cada de ustedes que estoy compartiendo pues en esta obra que estamos haciendo para seguir avanzando con ustedes y así vamos haciendo desde el inicio hasta el final así como os he dicho estamos avanzando ya con la misma del vídeo que estamos compartiendo y vamos a seguir avanzando con ustedes